Bueno, yo voy a hacer una rápida introducción de contexto al tema para darles tiempo a Karina de decir sus conocimientos técnicos por favor, porque igual esta pequeña introducción está escrita y será colgada en la página del CAI y espero que eso nos motive mi propio colgamiento. Bueno, el tema es por qué la China se interesa en ingresar en la OMS. En estos días escuché varias preguntas, ¿cómo China en la globalización promueve el Tratado de Libre Cambio, como esto con el Mercosur, no es cierto? Bueno, precisamente en la pregunta, la petición de China de ingresar en la OMS se debe, en parte de su política iniciada en el 78, de la modernización, la incorporación a las corrientes, la liberalización de sus comercios, de sus instituciones y su incorporación a los organismos multilaterales. Es decir, una suerte de modernización y progresiva apertura al mundo y regularización en los términos convencionales occidentales de la economía china. Las ventajas que tiene, por qué China lo hace, que espera sacar de eso, bueno, en primer lugar, reducir la posibilidad del resto del mundo de aplicarle represalias comerciales cuando, en la medida en que se incorpora a la organización multilateral y en la medida en que sea reconocida como economía del mercado, cosa que tiene que suceder a partir del 10 de diciembre, es decir, dentro de pocos días. Y la desventaja que tiene China en esto es que si acepta, y en alguna medida lo fue aceptando, las condiciones que le pone la OMS para incorporarse, pierde instrumentos de política comercial que usó para sus programas de desarrollo durante muchos años, proteccionismo, subsidios, restricciones a campos de inversión extranjera, etc. El resto de los países lo que ganan, si esto sucede, es un mayor acceso al mercado chino, un mayor acceso a zonas de inversión externa que están todavía restringidas por motivos de política interna, por motivos estratégicos, como en muchos países, salvo que en China y en otras economías centralizadas, mucho más que en las economías más de mercado. Pero también, si esto sucede, los países, el resto del mundo va a perder instrumentos que ahora puede utilizar para combatir, para protegerse de la competitividad china y ya no va a tener esos instrumentos, posibilidades de proteccionismo, represalia, medidas anti-dumbing más fácilmente, etc. Es decir, que esto, digamos, allana la cancha del mercado mundial y ya, si China es reconocida como economía del mercado, lo que va a jugar más va a ser no tanto los instrumentos de política, van a jugar menos los instrumentos de política y más las realidades de la competitividad. En este caso, me parece importante señalar algunos temas. Los cambios que se produjeron desde el 2001, cuando China se incorporó a la OMC y suscribió el compromiso de transformación de su economía, que eso está, bueno, está en el artículo que escribí, que va a estar tomado de los compromisos que están publicados por la OMC. Pero en el 2001, China era el 3,5% del comercio y su competitividad estaba basada, sobre todo, en bienes de poco valor agregado, o manos de obra intensiva, insumos industriales de uso difundido, etc. En estos 16 años, considerando la enorme velocidad de los cambios de China, China no solamente tiene ahora el 12% del comercio mundial, una porción ligeramente superior a la de Estados Unidos, sino que además su ganasta de competitividad se ha ampliado ferozmente, hasta hay una noticia que hace poco leí, unas informaciones, donde ya, inclusive hace poco, ayer se están vendiendo harina de soja y además de todas las roboses centrales nucleares, etc. Es decir que la presión de China sobre el mercado mundial se ha profundizado y ampliado. Bueno, como decía ahí un colega, que antes de venir por acá, leyendo los títulos de Financial Times, decía el título, leí nada más, China rompió el récord de patentamiento este año y superando a los otros países. Esto implica ya el cambio cualitativo, es uno de los elementos más del cambio cualitativo, etc. Otro elemento para tener en cuenta, analizar la discusión condecoránea, es que cuando China firmó este compromiso, la economía estaba en una fase expansiva. La economía mundial, la OMC tuvo su problema, la reunión de Cancún del 2003, se frenaron las negociaciones multilaterales, etc. Pero la economía estaba en una fase expansiva en la cual es más fácil resignar instrumentos, admitir libre cambio, admitir, bueno, completamos, qué sé yo, pero ahora en la post-crisis, evidentemente esto no sucede, China está creciendo mucho menos, tiene, según muchos análisis, saldos inventidos, que está poniendo en el mercado a precio de liquidación, como denuncia sobre todo el sector del acero latinoamericano. Entonces, esta negociación está dándose en un escenario más duro, con más riesgo, etc. Y si introducimos a esto el cambio en la presidencia de Estados Unidos y la posibilidad de que, digamos, si efectivamente la administración de Donald Trump toma medidas contra el comercio con China o medidas proteccionistas, etc., y se enraece el ya complejo escenario comercial internacional, la situación y el marco en el cual se va a dar la negociación con China y las consecuencias adversas que pueden tener los conflictos van a ser muy duras. Bueno, dicho esto, cariño.